para mí correr pues significa en sentido amplio pues todo es mi momento en el que llego y me olvido de mis de mis problemas de mis preocupaciones y entro como en una burbuja entonces para mí es desconectar creo que no hubo un momento como tal en el que yo me diese cuenta de que no veía como el resto de los niños alguna vez me han dicho bueno tú no ves bien como el resto de las personas pero claro te lo dicen y tú pues eres niño y no entiendes eso porque dices tú bueno yo veo bien o sea veo lo que veo entonces no entiendes lo que es ver bien en ganar significa para mí cumplir tus objetivos no porque hay distintas formas de ganar atletismo se ha sido algo que a mí me ha gustado desde que era desde que recuerdo a los siete años y siempre supe que quería hacerlo porque lo veía algo que era compatible con lo que con la discapacidad que tengo y aparte de eso pues me apasionaba pues mi vista pues me limita en el sentido de no 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 llego a ver las líneas del todo entonces pues a base de entrenar y memorizarme por dónde tengo que ir pues siempre cojo referencias son mi única limitación como tal no a la hora de competir yo siempre digo que me limita pero no me no me impide no sea si yo estoy compitiendo en una desigualdad de condiciones quiero buscar una manera para estar en igualdad de condiciones entonces intentó que no ver esa presión como algo malo no sino que es algo que bueno pues que vas a dar ejemplos a otras personas el deporte me ha enseñado un montón de cosas sobre todo valores va a ser una persona que comparte cosas con las otras personas una persona que más valiente me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma porque a base a base de las lesiones que uno tiene pues vas conociéndote me ha enseñado tantos valores que ya ni te sabría cuántos decirte mucha gente me dice que transmite un montón y eso al final también es que me da muchas fuerzas para seguir adelante y para seguir ayudando pues a niños niñas mujeres que sepan bueno lo que tienen y afrontar realmente lo que tiene porque tener una discapacidad pues no es malo simplemente tienes que saber lo que puedes hacer entonces es decir pues yo soy una persona que veo veo mal pues atletismo se me puede dar bien o fisio se me puede dar bien porque no implica tener tanto la vista no entonces saber dónde están sus límites y podrán llegar a hacer lo que les dé la gana dentro de lo que de lo que pueden hacerlo yo no soy del todo consciente de todo lo que estoy haciendo que estoy en camino de hacer aún tengo 22 años y me queda mucho por aprender y que enseñar me imagino no creo que siempre en mi objetivo va a ser superarme a mí misma y cumplir los objetivos que me pongo sin pasarme claro sin frustrarme sin siempre con la con los pies en la tierra y eso va a ser mi objetivo la verdad